¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Bueno, el video de hoy les voy a explicar de dónde salió la idea y de dónde salieron las historias que van a estar escuchando a continuación. Pero, en fin, hace unos días, uno o dos, o sea, hace poquito, estaba viendo las historias de Mayre Winky, de Mayre Wink, y ella hizo un hashtag porque le llegó una ouija que no sabe quién se la envió, y le llegó una ouija a su casa y ella decía que le daba miedo abrirla porque no sabía realmente por qué le estaban enviando esas cosas. E hizo un hashtag en Twitter que se llama hashtag mi historia con una ouija, y realmente en este hashtag muchas personas pusieron su historia con la ouija, algunos son unos hilos y, pues, no sé, se me hizo padre como que contarles las historias más como destacadas de este hashtag. Así que, pues, yo creo que ustedes sí vieron las historias de Mayre Wink, sí siguen a Mayre Wink, y, pues, si no, aquí van a ver unas experiencias de personas que, o sea, se me hicieron interesantes porque son personas como ustedes y como yo, así de que, de la nada, ¿se me entienden? Es difícil realmente encontrar experiencias así como en internet, cuando yo les quiero hacer una recopilación de historias, pues, es difícil, así que, pues, se me hizo una buena idea, y, pues, ya. Entonces, básicamente, eso es lo que vamos a estar viendo en el video de hoy, así que siéntense y tráiganse su botanita, su refresco, no sé, para que escuchen esta historia. Recuerden checar los videos anteriores, he subido toda la semana, y también mi último video de ASMR, se los voy a estar poniendo en una pestañita por aquí arriba. Ahora sí, vamos a comenzar. Ah, rápidamente les dejo mis redes sociales, estoy por Instagram, ahí, súper al pendiente, haciendo en vivo otras preguntas, las fotos, acabo de subir una foto, de hecho, por Facebook. Memes de terror diarios, diarios, de verdad, aquí en la parte de abajo, y, pues, Twitter. Ahora sí, vamos a comenzar con estas historias. Leslie Morten dice que ella tiene muchísimas historias que contar, ya que trabaja en un museo en su ciudad que se llama Museo del Horror. Entonces, ya te imaginarás. Tenemos un montón de ouijas y me ha pasado de todo con ellas. La foto de arriba es real del área de ouijas del museo. Te contaré una de tantas que yo creo es de las más impactantes. Bueno, nosotros vamos a lugares que nos dicen están embrujados, y una vez fuimos a una fábrica abandonada, entonces empezó la directora del museo a usar la ouija. Ella tiene como que un no sé qué que la siguen mucho los niños. Entonces, logró contactar con una niña que le dijo que se llamaba Sarita y que había muerto en ese lugar. No teníamos ni idea de cómo. El punto es que pasó. Después la niña nos empezó a pedir que fuéramos a un punto en específico de ahí mismo dentro de la fábrica. Fuimos y nos encontramos dos patines, obvio separados entre ellos, pero ahí estaban súper desgastados y muy viejos. Respecto a la niña, nosotros grabamos todo en vivo en Facebook, o sea, no podemos editar nada, y en una de esas visitas se logró captar a la niña en la ventana de un baño. Se ve cómo se mueve y se logra escuchar un canto. Y cuando le dijimos lo de los patines, nos contestó. O sea, que adjuntó pruebas porque suena bien loco que por medio de una ouija logramos contactar con ella. Y bueno, así como esta, tengo muchas más anécdotas con la ouija que te juro que si me pondría a contártelas jamás acabaría. Por ejemplo, la vez que contactamos con un niño que falleció en un parque y se dejó ver, te dejo pruebas. ¡Sara! ¡Sara! ¡Escucha! Nancy dice, pues nunca he jugado a la ouija, pero cuando mi mamá era pequeña robaban mucho en casa de mis abuelos, mínimo una vez por semana. Cansado de eso, mi abuelo decidió consultar a un brujo, no tengo idea por qué. Y este le dijo que le habían echado una maldición y que la única solución era que alguien protegiera su casa. Le explicó que tenía que enterrar los huesos de un muerto y que su alma protegería la casa. También le explicó que una vez que hiciera esto, el espíritu siempre estaría ahí y que la única persona que podría desenterrar esto era el mismo brujo. Entonces ya con todas las advertencias, enterraron los huesos, uno en cada habitación. Es decir, en total, cuatro huesos. Al instante se vio la diferencia. Dejaron de robar, incluso muchas veces se olvidaron de cerrar la puerta principal y amanecía abierta y no entraba absolutamente nadie a robar. Con el tiempo, agrandaron la casa y se amplió un piso superior. La familia creció y todo parecía relativamente normal. A excepción de que mis primos decían que escuchaban pasos del piso superior. Yo jamás había escuchado nada y mi mamá me dijo que no creyera en eso. Cuando cumplí ocho años, empecé a tener pesadillas y mi mamá decía que era normal que ella también las tenía a su edad. Pero resulta que todos en la casa empezaron a tener pesadillas desde los ocho años. Incluso a veces sentía que me observaban. Y otras que un hombre vestido de negro me miraba fijamente. Nos mudamos y las pesadillas pararon. Pero una vez mi mamá se despertó gritando, diciendo que alguien la hurcaba y que le decía Al fin te encontré. Y creías que te ibas a escapar de mí. Y se despertaba sin aliento. Familiares murieron y mi mamá decía que se les presentaba en el sueño con forma de las personas que habían fallecido desde la puerta, diciendo que las dejara entrar. Y mi mamá les decía, pero entra. Y ellos respondían, si tú no me dejas entrar, no puedo. Ella ya sabía lo que pasaba y con el tiempo ya no les decía nada. Querían lo mismo, que los dejaran entrar. Pero mi mamá se excusaba diciendo que tenía la casa sucia. Todo esto en un sueño. Ya cansada de esto, le preguntó a mi abuelo. Y este le dijo que él ya había intentado sacar esos huesos. Pero solo el brujo podía. Y que este lamentablemente ya había fallecido. Las pesadillas siguieron. Y así también las cosas extrañas. Las sombras, pasos, golpes, etc. Con el tiempo nos acostumbramos. Y decidimos que no nos afectara. A veces aún se aparecían sueños. E inclusive soñábamos cuando alguien se iba a morir. Antes de que esto pasara. Gabriela dice. Tenía 13 años. Un día quise jugar sola. Al principio todo bien. No pasó nada. Pero unos días se escuchaban golpes en la pared. Los trastes se caían de la nada. Se aparecía una señora y a mi primo lo espantaron. Súper cañón. Tuvo que ir un pastor a la casa. Todos lo recuerdan. Y nunca dije que había sido mi culpa. Bueno, no. ¿Qué dice? No es mi historia. Le pasó a una amiga de cuando íbamos a primaria. Ella y su novio fueron a jugar la copa. O sea, lo mismo. Básicamente también tienes que hacer un tablero. Y en vez de usar una guía como en la Ouija, usas una copa. Y según, nada pasaba. Así que se aburrieron y dejaron de lado todo eso. Pero esa noche la casa se empezó a quemar de la nada. Llegaron los bomberos y se apagó el fuego. Nadie entendía cómo pasó. La cosa es que se repitió un par de días más y siempre se apagaba cuando llegaban los bomberos. Al final, mi amiga y su novio dijeron qué pasó. Y bueno, en pocas palabras, nadie vive en esa casa ahora. Natalie dice, César dice, Carmen dice, Carmen dice, Que siempre les hablaba súper feo, con maldiciones así, bien cañonas y no sé qué. Total, cuenta que una vez estaban jugando y se les ocurrió preguntar con quién estaban hablando. Resulta que dio el nombre de un exnovio de una de sus primas que falleció en un accidente de moto y que les estaba hablando desde el infierno. Y desde ese entonces decidieron no volver a jugar. Pero que cuando no jugaban, en las noches escuchaba cómo rasguñaban la tabla. Y para finalizar, dice que no le gusta hablar del tema porque pues, qué miedo. Y para sacarse todas esas malas vibras tuvieron que ir con un sacerdote y les prohibió hablar del tema. Cada que le decimos que nos cuente, se le pone la piel chinita y el miedo es real, se le nota. Yamilet dice, Esta historia no es mía, sino de mi mamá. Resulta que en sus tiempos de estudiante en enfermería, a sus compañeras les daba por jugar eso. A mi mamá nunca le llamó la atención. En fin, un día que estaban jugando sus compañeras, la invitaron, pero ella se negó. Dijo que no creía en eso, que si se movía era por la energía de las personas. Entonces sus compañeras le dijeron, Dice que creas en él, que si tú sigues sin creerlo, tendrá que visitarte y lo conozcas por ti misma. Mi mamá no se burló, pero simplemente no le dio importancia. Ese día, mientras dormía, dice mi mamá que sintió que le faltaba el aire, como si la estuvieran ahorcando. Y cuando despertó, vio a una como tipo lagartija muy grande que la tomaba del cuello y al fondo estaba su familia. Su mamá estaba planchando, sus hermanos desayunando y su papá listándose para el trabajo. Y esa cosa le dijo, aún no crees en mí, tengo a tu familia y puedo hacer lo que quiera. En mi existencia no se duda. Y mi mamá despertó. Y bueno, no sé si ustedes notaron un patrón en estas historias. Y es que la mayoría son historias de mamás. Y yo creo que esto es porque en la actualidad no se consigue una Ouija como tal tan fácil. Recuerden que antes las vendían en cualquier supermercado porque eran marca Hasbro, si no me equivoco. Y las vendían así un montón hasta que salió la película de El Exorcista. Ahí fue cuando dejaron de venderlas y dejaron de tratar la Ouija como un juego. Porque como ustedes vieron, todas las experiencias son feas. O sea, mi mamá también decía que la Ouija les contestaba muchas maldiciones y cosas así. Entonces, pues, ¿ustedes qué opinan de todo esto? ¿Les pasó algo parecido? ¿Les gustó este video? Podemos hacer parte dos. Si te gustó este tipo de historias, por favor, dale un like. Yo puedo hacer otro estilo. Y pues, en fin. Espero que les haya gustado. Recuerden ver los dos videos que les voy a dejar aquí por los lados. Que son videos que he subido anteriormente que yo siento que les puede gustar. Y del otro lado te voy a dejar mi último video ASMR. Por si te gusta el ASMR, pues por ahí te espero. Te mando un besote. Nos vemos en el siguiente video. Besos para todos. Bye.